¡Suscríbete! En el tercer capítulo Sebastián Elizalde conectando su segundo imparable de los cuatro y también empujando su primer carrera de las dos que tendría en esta jornada productiva. De esta manera entonces empataba el juego, seis entradas completas, el duelo de picheo se mantenía entre Orlando Lara y Edgar González, pero en la séptima entrada Ramiro Peña con toda la experiencia la deposita por todo el jardín izquierdo conectando su primer cuadrangular de la serie. De esta manera Tomateros tomaba la ventaja dos carreras a una, no sería todo, fue un ataque colectivo, tres carreras cruzaron el plato, la segunda de ellas gracias al imparable productor de Rico Noel sin problema alguno, anotando los spikes de Ian Miller para tomar entonces la ventaja tres carreras a una. Detrás de él Sebastián Elizalde, día de cuatro imparables para Sebastián Elizalde, este apenas fue el tercero de ellos. Segunda carrera producida del encuentro, anotaban los spikes de Rico Noel, originalmente fue decretado out, vino la revisión en la jugada, hubieron los elementos suficientes para decretar el cambio de la decisión, safe and home y de esta manera tomaban el control del juego cuatro carreras a una después de seis entradas y media, el juego avanzaba y vamos a la baja de la séptima. Jafet Amador con este estacazo, palo de vuelta entera de dos carreras en el séptimo capítulo para acercar a los charros de Jalisco, la pizarra se cerraba dramáticamente y el juego se ponía cuatro carreras por tres. Mientras tanto a cinco outs están colocados los tomateros de Culiacán de la victoria y en la octava entrada el primero de los dos conrones de Amadeus Azueta, su segundo imparable del día, tres en total con este swing, empataba las acciones a cuatro carreras por todo el jardín izquierdo, Amadeus Azueta se aseguraba de que los charros de Jalisco completaron el regreso empatando las acciones. En el capítulo 10 otra vez Amadeus Azueta entre Juan Ramón Noriega por toda la banda contraria, la pelota estaba del otro lado de la barra, triunfo para los charros que dejaban tendidos en el terreno a los tomateros de Culiacán, cinco por cuatro la victoria para el equipo de Zapopan, el Laurel se lo lleva. Amadeus Azueta